Está Gustavo Lázari como loco queriendo, ensañado con el Impuesto País. No, no, estamos escuchando. No, no, se está hablando del Impuesto País y como se está negociando ahora, permitime hacer un aporte a la comunidad, con el coso de cura, hago la bendición, todo, no hay problema, pero muy importante. Loco, ni se les ocurra coparticipar en ese engendro. El Impuesto País, pero la discusión es esa. No, 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 paren muchachos, paren, paren, paren. Yo les hago el asado, hago un asado para 257 diputados, 20 ministros, pero por favor se los pido. A ver, el Impuesto País es siniestro. Un día la OMC nos va a poner los tanques en la 9 de julio, porque es más prohibido por todo el planeta. Recordá que es el Impuesto País. El Impuesto País es, pará, porque los muchachos cuando legislan impuestos son muy pillos, los llaman país, solidario, impuesto del amor a los niños, y te rompen el traste, ¿ok? El Impuesto País es una percepción de ganancias y de bienes personales, y es una percepción. ¿Por qué la llaman percepción, los pillines? Porque está prohibido por el mundo. Hubo guerras mundiales por el Impuesto País. ¿Me entendés? La OMC prohíbe brutalmente estos tipos de aumentos de aranceles de este tipo. Hubo guerras mundiales, donde no pasa la mercadería, pasan los ejércitos, ya los clásicos. Entonces, el Impuesto País restringe importaciones, pero los pillines dicen, no, no es un impuesto, campeón, te lo vamos a devolver dentro de un año con 300% de inflación. Es una cargada. Bueno, por eso, vos decís, si lo coparticipás... A mis amigos contadores, colegios profesionales de los contadores, que te cobran 100 lucas en la certificación. Todo bien, somos amigos. Escuchame. Una percepción con inflación es un impuesto. No lo disfracen, no nos mientan. Loco, hagamos una cosa, hagamos una cosa, te doy un billete de mil ahora, me lo devolví dentro de un año, y decimos cuánta Coca-Cola compramos. Ahí te das cuenta si es un impuesto o no es impuesto. Es un recontraimpuesto. Entonces, ese impuesto lo cobraba como anticipo a la Nación, obviamente iba a cuenta al año y medio, el contador te llamaba, te acordás lo que hiciste hace 14 años, iba con la foto de los pibes chiquitos, todo y te devolvían 2 pesos con 50. Es una percepción. Ahora los gobernadores quieren coparticipar, o sea que ahora no se beneficia uno, se van a beneficiar 24, listo, queda para toda la vida. No lo sacás nunca más. Lo mismo pasa con el impuesto a la Nación. Se descongele el Walt Disney, no lo sacás más, es una barbaridad. No podés coparticipar barbaridades, porque no la sacás más. Eso es cierto, es el mismo debate que tenés con impuesto a cheque. Otra barbaridad. El día que lo coparticipás, olvídate de que deja de ser un impuesto de emergencia, en los hechos lo sigue siendo legalmente, pero deja de ser en lo formal un impuesto de emergencia, porque no lo sacás más. Me camina las patas. Igual te quiero decir algo, no critiques tanto a los contadores, porque después cuando hay que ir analizando las 350.000 resoluciones por día que emite la fila, los vamos a buscar corriendo. Yo soy los bancos muertes y no hay tipo más necesario de una empresa que un contador, por eso estamos como estamos. Tienen que ser los ingenieros lo más necesario. Un productor me decía, no sé si contratar un financista para ver qué hago con la inflación o un ingeniero para que me ayude a vender. Argentina, lo quiero, ha sido abierto. Está mal, no puede ser ese dilema. Tenerte en el contador para que te ayuden todos los kilómetros y contratar un monotón de ingenieros para vender. Pero déjame salir. Permitime esto. No coparticipen el impuesto al cheque, porque ese Frank que está en siniestro nos va a acompañar hasta que se descongele Walden. No lo sacamos nunca más. Pero entonces un liberal te puede decir, uno de los libertarios, pero ves que no hay que aumentar impuestos, que hay que bajar el gasto. Pero obviamente... Bueno, pero... Pero igual, déjame decirte otra... ¿Te puedo decir otra cosa? Porque estoy calentando la pava de una forma atómica. No hagamos economía con fotografías. Porque estamos haciendo todo el esfuerzo brutal para llegar al déficit cero, apretándonos la faja. Y es como cuando vos vas a un casamiento, si ahora me invitan a un casamiento, no me entra el traje. Me tengo que poner la faja y salgo violeta con la novia al lado, parece Barney, va a parecer. Violeta, todo fajado así, con toda la sangre metida en la cabeza. Y cuando llega el carnaval carioca, tirás la faja al diablo y no te importa nada. Esa es la bajada del gasto público que estamos haciendo, lamentablemente. ¿No queda otra? Estoy de acuerdo que no queda otra. Pero pisando jubilaciones, pisando obra pública, llegás un día del déficit cero. La foto del déficit cero la vamos a sacar. En algún momento vas a tener que volver. La Argentina, para hacer esto, por eso es muy importante la ley base, por eso es muy importante el decreto, no nos olvidemos de la reforma laboral del decreto, necesita bajar las funciones del Estado. Es un Estado más eficiente. Eso lleva mucho más tiempo. El gobierno sabe que se da más tiempo. Necesitamos la urgencia del déficit cero. Sabemos que la solución no es el déficit cero. La solución tiene un Estado más eficiente, más llevable, porque el día que dolaricen, con este Estado no la bancás. Tienes el Estado a la mitad. No, no, claro. ¿El decreto va a quedar intacto o crees que lo van a voltear? No, yo creo que sería muy raro que lograran voltearlo. Sería además una locura que después de que la Comisión de Trámite Legislativo que es la que se ocupa, está cerrada desde el año 2022 y tiene acumulados como 100 expedientes de decretos de necesidad y urgencia, salten todo eso y ahora vayan por el decreto de mi ley y lo tienen abajo por primera vez un decreto de necesidad y urgencia. Me parece que está claro lo que... Esto no es una violación de la Constitución, esto es claramente la aplicación del artículo 99 que establece circunstancias excepcionales, nadie puede dudar que vivimos circunstancias excepcionales, una situación de emergencia y de urgencia en la cual el trámite legislativo no puede tener la velocidad que se necesita para hacer los cambios que se necesitan. Han dejado un país incendiado, hay que salir ya mismo con el matafuego. Entonces, si a mí me preguntás si me gusta un gobierno y lo he expresado públicamente que se maneja con decretos de necesidad y urgencia, a mí no me gusta. Pero la verdad es que estas reglas las ha establecido el kirchnerismo, las ha establecido el kirchnerismo teniendo mayoría en ambas cámaras y llegamos hasta esta situación crítica con estas reglas, es decir, jugando al rugby. Entonces los muchachos ahora dicen no, porque otra de las grandes maravillas es que ahora el peronismo se ha descubierto constitucionalista. Es una maravilla, ahora son todos alberdeados. En cualquier momento sale Moyano con la pancarta de Alberti a defender la Constitución. Entonces, nosotros hemos llegado acá con las reglas que pusieron ellos jugando al rugby. Y ahora, ¿qué dicen los muchachos? Dicen, no, no se puede tocar la pelota con la mano. ¿Cómo vas a voltear al tipo que viene corriendo? Mirá lo que te dice, Grabois te dice, ojo que vengo yo por decreto con la reforma agraria si soy presidente, ¿eh? Mirá, Grabois, si alguien cree que portándose bien estos psicópatas después se van a portar bien, no ha entendido la historia argentina. Grabois ya sabemos que si vos sos presidente vas a venir por la reforma agraria y por derrocar la Constitución y por lo que sea. Así que no depende en absoluto de lo que hagamos nosotros. Esa es una de las psicopateadas. Pórtense bien, hagan las cosas bien y después los muchachos, después los muchachos cuando agarran, van a ser el desastre que hagan. Y acá está claro, si lo que me dicen que este es el país ideal, el país que juega al rugby, a mí no me gusta, no me gusta que toquen la pelota con la mano ni que taclen al que va con la pelota. Me gusta jugar al fútbol, a los argentinos no gusta jugar al fútbol. Muy bien, llegamos acá jugando al rugby, el gobierno que hereda esta situación desastrosa tiene derecho a tratar de solucionarla jugando al rugby. Después pongamos un reglamento para jugar al fútbol, pongamos que los decretos de necesidad de urgencia basta con una sola cámara para voltearlos, pongamos, discutamos las reglas del fútbol. Pero por ahora, la verdad, que estos que han jugado que al rugby, a titanes en el ring durante 20 años vengan a correr al gobierno con la constitución de Alberti, bueno, bienvenidos al grupo Alberti. prepáramen el tuit de Beliboni que se lo quiero mostrar a Fernando, pero vos querías agregar algo. No, no, ojo con ese argumento de que viene después de grabó y se hace o quien sea, ojo, lo que contiene el decreto está en línea directa con la constitución, la corte le va a decir que es correcto. Ahora, si viene un descelebrado y dice, no loco, voy a hacer la reforma agraria, la corte le va a decir, campeón, andate a otro lado porque con esta constitución no podés. Ese es un buen punto porque este es un decreto, la limitación a los decretos de necesidad de urgencia constitucional que existe está puesta para evitar la restricción de las libertades. Este es un decreto que restituye libertades, no que la coarta como las que aplicaría a grabó. Está muy bien. Escuchemos lo que decía Beliboni al respecto. Dale. ...dependiente muy importante. Nosotros hemos discutido una gran movilización mañana aquí en el Parlamento y en todo el país, como ocurrió el 24, con miles de personas en la calle. Vamos a estar movilizados en todo el país para que caiga el decreto en su totalidad. El retroceso del gobierno en la parte fiscal le ha dado lo que reclamaban los sectores patronales, los gobernadores y los sectores agroexportadores. Claramente se dio el gobierno ante eso, pero no se mueve un milímetro de las medidas como se dijo acá represivas que intentan ponerle un cepo a la lucha popular porque saben que los planes económicos que tienen que llevar adelante van a generar una reacción popular. Interesante porque Beliboni quiere decir que estaba a favor del proyecto anterior porque quería que estuviera el paquete fiscal. Este es un país donde se roban piletas de natación y donde el trotskismo es constitucionalista. Son geniales. Y además amenazan con ojo que se viene la represión. Beliboni, vos que sos trotskista, acordate de Mariano Ferreira, acordate de que 29 de los 35 muertes de diciembre del 2017 en provincias peronistas, acordate de Costec y Santillán, acordate de las barrabasadas que hicieron con Mariano Ferreira, acordate de lo que pasó en la cuarentena, las violaciones a los derechos humanos más grandes de la historia de nuestra democracia. Así que no corran más a nadie porque la verdad que como furgón de cola del peronismo que son, son patéticos. También habló el intendente Zurro de Pehuajó y decía, ¿lo tenemos ahí para escucharlo? Dale. He decidido por decreto a referéndum del Consejo Deliberante porque soy un demócrata, nombrar persona no grata en este caso a los diputados tucumanos y a todo aquel que vote esta ley ómnibus y este decreto perverso del Ejecutivo. Espero, espero que como condena pública todos los intendentes, todos los intendentes del país que se van a ver perjudicados, le pido que copien este ejemplo. Juliana? Sí, bueno, parece que fue, no sé, en un momento parecía que viene Alfredo Caseros con un bombo disfrazado de Batman y es lo mismo, es cha-cha-cha, digamos. Es ridículo realmente, si va, para mí son traidores a la patria los que no acompañan la ley, porque la ley es para recuperar a la Argentina. Digamos, salir con esta... Pero no estás entrando un poco en lo mismo. pero bueno, justamente estoy usando ese argumento, yo podría decir eso. Realmente acá en Argentina lo que estamos discutiendo son los puntos de partida de un nuevo país. Realmente amenazar con un decreto a los que voten la ley es parte de lo mismo, no hay lugar para estos personajes hoy, ni para los Beliboni, ni para los chinos Navarro que compraban las franquicias de Leblé, cambiando las Lelix, siendo dirigentes sociales. Son gerentes de la pobreza que lo único que han hecho es enriquecerse a partir de una representación social que ya no los representa, porque son 10 personas en una esquina. No hay banderas de la Argentina en ninguna manifestación pública de estos gerentes del pobrismo. Un pobrismo que, por supuesto, ha sido también garante del guillerismo y, obviamente, utilizar estos ademanes de los DNU parafraseando al presidente que no ha tenido más opciones que utilizar una herramienta que se le es propia luego de la reforma de la Constitución del 94, que es la atribución de los decretos del DNU, utilizarlo para un argumento de chicana política y casi te diría de pirotecnia mediática, ya no hay lugar en la Argentina para esto. Rubén, ¿la lógica indica que este proyecto pase así como está después de la reunión de hoy o no? A ver, lo que te dicen casi todos los gobernadores es que independientemente de lo que pase con el tema del impuesto a país y de la coparticipación o no, ya se le quitó lo suficiente a la ley ómnibus original como para seguir presionando. Esto, en los términos normales, da la sensación que esto va a pasar. Falta mucho todavía y en el Congreso 48 horas es una eternidad, pero la sensación es que la ley va a pasar. Ahora, después, falta el Senado donde también los números son muy finitos en el Senado donde la libertad avanza, ahí no tiene 38, tiene 7 senadores, está bien que está el peso de los aliados que van a ayudar, está bien que hay una, sirvió de práctica y de prueba el tema de elección de autoridades donde Villaruel se manejó mucho mejor de lo que en materia de estrategia de lo que se podía pensar, pero esto es distinto. Habrá que ver, yo creo que ahí el número ahora lo tenés de acuerdo a qué es lo que pase con los gobernadores a la hora de definir cómo van a presionar o no por el voto en el Senado, yo diría que los diputados, no es que es un trámite que esté terminado, en la discusión en particular puede haber alguna sorpresa, pero empezaría a mirar con más fuerza cómo queda ese acuerdo con los gobernadores con vista a lo que se va a votar en el Senado. Gustavo, como economista te pregunto, ya como empresario, ¿va a haber alguna noticia, una buena noticia desde el punto de vista de la inflación este año? ¿En algún momento vamos a ver que esto está bajando? Yo creo que si salen estas dos leyes inmediatamente van a intentar poner seguramente un proyecto de ley fiscal, para mí el presidente el primero de marzo va a presentar alguna que otra ley, porque necesitamos primero dos cosas, son muchas las cosas que faltan hacer todavía, Argentina con este sistema fiscal es inviable, no tiene ninguna viabilidad por más que no hay ninguna posibilidad y son muchas las cosas que hace falta hacer y el gobierno va a necesitar una vez por mes ir generando expectativas positivas. Si vos vas generando expectativas positivas técnicamente te va a ir cayendo lo que era la caída de la demanda de dinero, se va a ir recuperando y eso te va a dar mejores noticias en materia de inflación. Yo no tengo duda que eso va a pasar. ¿Pero cuándo? Bueno, acá a la inflación le faltan dos golpazos, permitir ser más técnico, ya que me preguntaste como economista, a los aumentos de precios, que es la consecuencia de inflar la cantidad de dinero, le faltan dos golpazos, que son las tarifas y otro aumento más en las prepagas, y eso va a seguir desparramando algunos precios más para arriba. Si los tipos de las tarifas son medianamente racionales e internalizan en sus ecuaciones el largo plazo y la sostenibilidad de modelo y la hacen bien amesetado, hacen un sendero y van a llegar a su precio objetivo. Yo no quiero que nadie no llegue a su precio objetivo, pero son precios clave y deberían ir más amesetados. todos juntos. Exactamente. La inflación te empieza a bajar más pronto que tarde y más pronto que tarde puede ser abril, mayo. Tener tasas más bajas que para un país demente como la Argentina vamos a estar todos felices para hacer una locura, pero podemos llegar al dígito. ¿Al dígito? Sí, sí, sí. Sí, porque se está... Te voy a decir algo, para mí la hiperinflación se está alejando y te digo por qué, porque ya la sociedad ve que hay reformas en curso. Cuando hay reformas en curso, y esto te doy un ejemplo que lo vamos a entender bien, cuando hay reformas en curso, baja la huida del dinero, mejora la expectativa. Ahora lo que necesita la gente es saber que los impuestos van a bajar. Si saben que los impuestos van a bajar se van a adelantar para invertir. Tengo una pregunta. Cuando vos te doy la muela y entraste en el dentista empezó a solucionar ese problema. Obviamente el dentista está con el torno, los ruditos que hacen los tornos que es un desastre y te ponen el gancho acá y vos lo querés cagar. carapiña, perdóname, basta hermano, sacame esta situación, pero ya sabés que a los tres días no tenés más problema. Hay un precio... Por lo tanto, ya jugás, ya un amigo te llama y dice, ché, loco, vamos a jugar el pado y dentro de cuatro días dale, voy, porque puedo jugar. que no estás ponderando. A ver. Dijiste prepagas, dijiste servicios públicos, el dólar. En algún momento da la sensación de que va a venir otra devaluación. Bueno, habrá que ver cómo lo hacen si no hacen saltos violentos o hacen pequeños ajustes. ¿Deberían ser pequeños? Todo depende de cómo está el nivel de susto. El nivel de susto en economía se traslada a lo que se llama demanda de dinero. Si la gente está muy asustada, vamos a sacar los pesos y comprar cualquier cosa a cambio y la inflación se te va a liable y sonaste, no tenés vuelta. Pero si la gente la desasustás con mejores tratos del Poder Ejecutivo a los legisladores, con más negociación, con café, no se van a intoxicar por tomarse café y negociando. Lo tienen que hacer. Tienen que explicar. Me hubiera gustado ver al Ministro, a más gente explicando cosas porque no... Hay derecho a la ignorancia, ¿ok? Y hay derecho al pataleo y hay derecho al interés provincial y hay derecho al interés político y eso es la democracia. Menos mal que tenemos un sistema así. Todavía el miedo está muy a flor de piel. Fíjate que si miramos... Pasó esto de la marcha atrás con el tema de la ley Omnibus y en la primera rueda que estábamos todos esperándola. Y tuviste movimiento. Hoy tuviste movimiento y el dólar se puso nervioso. Se pusieron nerviosos los dólares financieros, se puso nerviosos el Blue. Está bien, el Blue que cerró en 1.225 subió, no llegó a los 1.255 que estuvo a principio de la semana pasada, después había bajado, pero volvió a reaccionar de vuelta. El CCL... Estamos en niveles altos y como vos decís, a mí me gustaría hacer una pregunta a la hacha, es... A ver, mi ley propone que antes de estabilizar hay que sacar toda la basura de abajo de la alfombra. Es decir, para que quede claro, estabilizar toda la estructura de precios. Falta mucho, la hacha. Falta mucho y hay un montón de basura La gente es de carne y hueso, la gente no es de goma. Bueno, y ese es el otro problema. Tenemos que ir con esos cuidados. La gente no es elástica que va a estirar, estoy con la gomita acá porque no es una gomita. Tiene sus limitantes, marzo puede ser un mes muy picante que nos van a tirar las prepagas, los colegios y la luz todos juntos. Pero combustible, tenés un problema con el impuesto a los combustibles. El gobierno anterior durante dos años frenó el impuesto a los combustibles. Lo liberás hoy y te explota el precio de la nafta de nuevo. Es capaz que tiene que quedar bajo el impuesto a los combustibles, muchachos. Porque tampoco es normal que en la Argentina la nafta sea con impuesto y no con petróleo. En todos los países del mundo se hace con petróleo la nafta. Entonces, no tiene que ser el 40% del precio del combustible el impuesto. capaz que tenemos que ir a una Argentina más normal por ese lado. Hay un montón de cosas para hacer. A ver, la ley Omnibus tiene algo que está pasando desapercibido y parece tan increíble que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Yo pondría a cada embajador tocando timbre en cada maxiquiosco del planeta buscando el régimen de incentivo a las grandes inversiones que es un régimen extraordinario que ojalá fuera toda la Argentina. Y eso, si se hace bien y se instrumenta, nos puede dar un montón de las inversiones que necesitamos y eso te dinamiza un montón. Gran parte de eso depende de la discusión con los gobernadores. Hay dos del espacio de ustedes, del gran espacio junto con el cambio que hablaron. Escuchémoslos. A ver, Pujaro primero. Dale, Pujaro. Saludo esta convocatoria, este encuentro donde diferentes gobernadores, diferentes legisladores que pertenecen a bloques con el Poder Ejecutivo de la República Argentina. Vamos a charlar para encontrar una salida al déficit fiscal que tiene el Gobierno Nacional desde hace mucho tiempo, que fue uno de los objetivos que propuso en campaña, pero posteriormente el Gobierno del Presidente Milley, que lo propuso también en esta ley que presentó, pero también que es un objetivo de diferentes provincias, poder mantener el equilibrio fiscal y claramente el equilibrio fiscal de la Nación no puede ser a pesar o a costa del equilibrio fiscal de las provincias. Nosotros tampoco estamos bien, por eso saludo el mecanismo de negociación y de charla que podamos tener en el día de hoy para encontrar estos puntos de equilibrio que nos permitan salir adelante. Bueno, ahí vas a tener una tensión, ¿no, Fernando? No, bueno, yo con todo el apoyo a Pujaro, pero me parece de ignorante que la situación fiscal de la Nación es mucho peor que la de las provincias, me parece que esto es algo muy claro y me parece que sí, hay que alcanzar el equilibrio fiscal a toda costa porque lo que si no hay, a ver, marcaban recién la reacción de los mercados, yo la verdad es que soy más optimista porque la verdad que la reacción que hubo es muy pequeña, yo temía mucho que era lo que podía pasar hoy después de que el núcleo de la ley ómnibus que era el paquete fiscal se lo sacan, ¿qué iba a pasar hoy lunes? La verdad que yo tenía mucho temor y la verdad que la reacción de los mercados es bueno, la inflación, no los precios, la inflación, el índice de inflación está bajando lentamente, si vos lo tomás semana por semana, en las últimas semanas ha descendido, el gobierno ha acumulado 5 mil millones de dólares, una cosa que no sucedía en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, me parece que ya hay noticias muy claras, claro, esto no quiere decir que se reactive ya ni que le llegue a la gente ya, pero de corto plasismo ya estamos enfermos, entonces a mí me parece que sí, que si el gobierno que el déficit fiscal cero, hay que alcanzarlo a toda costa, razonablemente, sin matar a nadie, pero hay que ir a eso porque eso sería una noticia excelente en el sentido de que probablemente, por ejemplo, no habría que hacer otra devaluación porque probablemente si se alcanzara y se viera esa viabilidad, el dólar ya no estaría en 1.200 y se iría para abajo, entonces vos bajás la inflación que es además el principal flagelo, la gente ha sufrido con la inflación, esta es la historia argentina, yo no puedo creer que no tengamos conciencia de esto, cuando vos seguís la tabla de suba de la pobreza, yo esto lo he dicho en un libro de análisis de la economía peronista y es fácil de demostrar, todos los saltos de la pobreza en la Argentina han venido los saltos, digo, no el aumento lento que también lo hubo con procesos de ajuste, neoliberales, la parte final del menemismo, todo eso, sí, ok, ahora, el salto, el que te aumenta 50% la pobreza de un año para otro, de que llegás a... Fueron todos saltos inflacionarios, fue el rodrigazo que triplicó la pobreza en dos años, fue la caída de la tablita de Martínez II que terminamos en Malvinas peleándonos en una guerra absurda, fue la hiperinflación del 89 de Alfonsín y del 90 de Menem, que todos se lo olvidan, de Alfonsín se lo acuerdan todos, de Menem se lo olvidan, la primera vez que la Argentina llegó a niveles de pobreza cercanos al 50%, fue en el 89 de 90 y después fue la gran devaluación de Dualde que pasamos del 1 a 1 al 4 a 1 con 40 y pico por ciento de inflación, 2% de salarios y jubilaciones y la pobreza que con De la Rúa era del 38%, 38% saltó al 57% en un año. Entonces, evitar la inflación es una prioridad para proteger a todos los argentinos y eso tiene que ser un objetivo que por supuesto tiene que negociar el gobierno central con las provincias, pero si a mí me preguntan el gran problema que ha tenido la Argentina es que la capacidad de lobby de todos los sectores es muy alta, no solo de las provincias, de los empresarios, de los regímenes especiales, de los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo tiene un sistema sustentable a costa de que el país es un titán y que se hunde y eso hay que darlo vuelta. Gustavo, Miley volvió a hablar de dolarización, ¿lo ves viable? Sí. Mira, permití un pequeño paréntesis a lo que dice Fernando. Tenemos dos minutos. Diez segundos. Apostemos más al flujo de producción como fuente de recaudación y no a la fotografía. Te saco esta guitita a ver cuál te toca. Estos son los gobernadores y te están sacando los porotos de la mesa. ¿Por qué no apostamos a que haya más porotos en la mesa y va a ser más fácil? Respecto a la dolarización, te la defino como un auto macerati. ¿A ver? ¿Te gusta el macerati? Sí. Te lo podés comprar y ponele, clavando tres plenos, entrándole un blindado. Ponele que sigues. El tema es cómo lo sostenés. ¿Ok? El tema es cómo lo aguantamos. Con este Estado la dolarización es inviable. Con un Estado que te gasta 45% del producto es viable. Vamos a ser Ecuador. Olvídate, listo. No crecemos por 40 años. Vos tenés que tener un Estado mucho más chico, impuestos mucho más bajos y un régimen laboral mucho más eficiente. ¿Ok? En esas tres condiciones la dolarización es perfecta, es viable, es un gran sistema para sacarle al Leviatán la posibilidad de emitir dinero. Bárbaro. Con impuesto a país, con toda esa porquería, no. Cuidado al piojo, ¿eh? Con ingresos... La dolarización es incompatible con la palabra ingresos brutos. Es incompatible, muchachos. Van a tener que sacar ese engendro antes de dolarizar. Porque si no, vamos a ser Ecuador. Francisco. Quiero... Sí. Sí, dos minutos por la charla anterior. Argentina, el Banco Central, en Argentina ya no emite más moneda. El Banco Central, no lo dice nadie, pero no se emite más moneda. ¿Qué están pidiendo los gobernadores? ¿Volver a la emisión monetaria? ¿Era la forma de mantener a los gobernadores contentos del gobierno anterior? Eso nos puso en esta situación. En Argentina no se emite más dinero. Lo único que hay que lograr hacer es acompañar al presidente también ajustando en las provincias. Es la única forma. ¿Queremos volver a lo anterior? Eso es imposible. Este gobierno no tiene vuelta atrás en los errores que pusieron la Argentina en la puerta de la hiperinflación. Gracias a todos. Gracias Juliana. Gracias Fernando. Vamos a seguir hablando de todos estos temas. Seguramente, gracias Gustavo. Viene un año complicado. Me parece duro. Final abierto. Final abierto. Eso es ser optimista. Eso es bueno. Final abierto. La Argentina tenía un final cerrado que era seguir con esta década. Ahora tenemos esperanzas. Si apostamos en la producción, explotamos. Lea, te va a andar muy bien. Ojalá que sí. Y nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Sigan en La Nación Más. Hay mucha más información y viene una semana movidita. Chau. Estamos bien. Chau. 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 Chau.